En este momento también quieres encontrar un balance entre dolor y una sensación reconfortante. Si sientes mucho dolor es porque estás presionando muy duro. Reduce tu fuerza y no dejes que tu piel sienta demasiado dolor. Ahora vamos con el problemático Sharpay. Esto es lo que llamamos un fenómeno Sharpay de piel flácida. Usa la parte suave de tu pulgar. Agrega fuerza hacia la sien, pasando por la línea de la linfa hacia la clavícula. Repite esta acción tres veces. El último paso es levantar toda la cara. Vamos a llevar toda la grasa almacenada hacia la linfa y después presionamos hasta la clavícula. Vamos a usar este método para masajear. Vamos a colocar cada pulgar en el centro de la cara. Usar ambas manos para cubrir la nariz. Después presiona con algo de fuerza hacia la oreja, pasando por la linfa hasta la clavícula. Repite tres veces esta acción. Ahora usa una mano para estirar la frente, prevenir y eliminar las arrugas. Una mano está deteniendo el mentón para mantener la cara fija, mientras que la otra baja y sube de derecha a izquierda. Después presiona la parte delante de la oreja hacia la clavícula. Ahora dejemos que la modelo haga el masaje de contorno de cara. Primero, calienta la linfa facial para dejar que el fluido de la linfa sea más suave. Comenzamos en la parte de enfrente de la oreja. Aplica un poco de fuerza y baja hasta la clavícula. Repite tres veces este movimiento. Después coloca tres dedos sobre el centro de tu frente. Después presiona hacia las esquinas, llegando hasta la cien. Pasando por la línea de la linfa hasta llegar a la clavícula. Lentamente repite este movimiento tres veces. Si eres alguien con una frente abultada, repite este movimiento cinco veces si es necesario. Después es el masaje de ojos. Usa tu dedo medio para comenzar en la esquina exterior de tus ojos, moviendo por debajo de los ojos y llegando a la esquina interior y superior de tu ojo. Asegúrate de usar una presión apropiada. Después comenzamos de la esquina interna del ojo, masajeando abajo del ojo hasta la esquina exterior. Presiona suavemente, mantén el dedo en contacto con la piel, dirígete a la cien, pasando por la parte de la oreja hasta la clavícula. Repite este movimiento suavemente tres veces. La inflamación y las bolsas en los ojos pueden mejorar usando este movimiento. Después es la esquina de la boca. Esto ayuda a mejorar la flacidez que se da en la esquina de tus labios para que tengas una sonrisa hermosa. Usa tus dedos para presionar desde el centro pasando por ambos lados de la boca, llegando a la parte de abajo de la nariz. Mantén tu presión. Repite este movimiento tres veces. Puedes usar más fuerza en la parte de abajo de la nariz, pero tu movimiento debe de ser lento para que la presión llegue a la encía. El siguiente masaje es sobre ambas aletas de la nariz, para que puedas elevar el arco de tu nariz. Masajea ambas aletas de tu nariz tres veces. Después presionas el arco lentamente y repite entre tres o cuatro veces. Después vamos a mejorar las líneas alrededor de la boca, también conocidos como los pliegues labio-nasales. Coloca tus dedos en el centro de tu mentón. Empuja suavemente a cada lado. Pasa a las esquinas de los labios, las aletas de la nariz, hasta llegar a las esquinas internas de los ojos, donde presionarás por tres segundos. Presiona hacia la sien y masajea hacia la clavícula. Repite tres veces. Mientras haces este movimiento, si sientes dolor, ajusta tu fuerza. El siguiente paso es también enfocado a la mejoría de las líneas alrededor de la boca, es decir, los pliegues labio-nasales. Coloca una mano suavemente de un lado de la boca. Usa la otra. Presiona hacia la esquina interior del ojo de manera diagonal. En la esquina interior del ojo, presiona suavemente por tres segundos. Reduce la presión. Mueve la mano hacia la oreja, pasando por la linfa y llegando a la clavícula. Repite esto tres veces. Este paso ayudará a aquellas personas que tienen grasa almacenada extra, pero también sentirán un poco más de dolor al hacer este movimiento. La fuerza debe de mantenerse a un nivel en el que haya un balance entre dolor y una sensación reconfortante. Ahora vamos a colocar la otra mano y dejar que la otra haga el mismo trabajo. Masajea hacia la esquina interior del ojo, empujando al extremo. Pasas por la linfa, llegando hasta la clavícula. Ya que la modelo no está usando crema, su piel se ve roja e irritada. Si la crema se usa, la irritación no debe de ocurrir. No olvides mi consejo y masajea lentamente. Y masajea lentamente.